Permanece en neonatología, la verdad que es un prematuro que está por aumento de peso. Por el momento no tiene clínica de COVID, no tiene cuadro respiratorio. Y bueno, está recibiendo la leche materna que es traída, que se saca la madre y es traída a la neonatología. Así que no sufrió ningún tipo de complicación y nada por el estilo. No, 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 por lo menos por el momento no tiene ningún tipo de complicación. ¿Se sabe cuándo esta nina va a poder estar en contacto con su madre? Y lo que nosotros esperamos es que aumente el peso, cuando llegue al peso adecuado, que se pueda salir de la incubadora, se le va a entregar a la madre. Está en un sector donde se colocan los chicos, hay chicos para COVID ahí, bueno, y dentro de la incubadora. ¿Se sabe cómo es el estado de salud de la madre de la criatura? Tengo entendido que la madre está bien, además está en un hotel, la verdad que no sé qué hotel, para aislamiento únicamente. Lo que consigue en todo esto es muy nuevo. ¿Cómo es que se contrae el virus prematuro? ¿Dentro de la panza de la madre o una vez que nace, a tener contacto directo con ella? Y lo que consideramos nosotros es que es una transmisión vertical, o sea que es, podríamos decir, dentro del vientre de la madre. Porque no tendría tiempo, y apenas nació, digamos, como para dar positivo, si se contagia posterior. Para nosotros es una transmisión vertical y que sería la madre a hijo, ¿no?